Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Ángelespein, vuestro canal de hormigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a cambiar un poco el tema del canal. Hoy no vamos a hacer ningún hormiguero. Hoy voy a hacer un pequeño vídeo donde os quiero enseñar una de mis colonias. Para que veáis lo chula que está, porque realmente en mi canal yo mis colonias no las suelo enseñar. Las suelo enseñar en las redes sociales, pero en mi canal nunca había subido un vídeo. Y ayer las estaba aseando un poco y dije, pues esta colonia está espectacular. Y me gustaría que todos mis suscriptores vieran lo chula que está y la cantidad de prole que tienen y que van a tener. Porque han pegado un boom espectacular. Está en un hormiguero que gané en un concurso de mi amigo Carlos. Y es un hormiguero muy temático, que es como un prado, tiene árboles, ya lo veréis. Está súper chulo. Y sobre todo tiene luz interior, que da mucho juego a la hora de grabar vídeos o hacer fotos. Por el tiempo quiero subir un tutorial de cómo hacer un hormiguero con luz en el interior, porque sé que le vais a sacar mucho partido, sobre todo a la gente que os gusta hacer fotografía. Y nada, solo deciros que me pongáis en comentarios a ver qué os ha parecido el vídeo. Y nada, espero que os guste mucho. Venga, saludos. Por favor, suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.